Bueno Mate, cuarto triunfa al hilo de los Tilos, triunfazo ante el San Fernando, dos trajes incluidos, mejor imposible, ¿no? Sí, creo que arrancamos el primer tiempo por ahí no tan bien y pudimos terminar bien arriba, que era lo que estábamos buscando. Por suerte fuimos de menor a mayor en la que da el año y seguimos demostrándolo. Después de la expulsión de Colorado Pistilli, se notaron un par de nervios, pero los Tilos siguió de la misma manera, aumentó el nivel y se llevó con contundencia un partido que al principio parecía muy difícil. Sí, la verdad que sí, por suerte pudimos superar las adversidades que era una roja en el primer tiempo, así que sabíamos que íbamos a estar bien para lo que venía y fue así, pudimos jugar con un jugador menos un tiempo y medio. Ahora el próximo rival será dentro de un par de días ante Jeva, un rival que se enfrentó en la primera parte del torneo, también de visitante, será de visitante, y derrota, así que habrá una nueva revancha, podremos decir. Sí, exactamente, las últimas tres veces que jugamos contra Jeva no pudimos ganar, dos empatamos y una perdimos, así que me parece que es el partido para dar la vuelta. ¿Cómo lo viste a segundo en el regreso del club? Sí, muy bien, siempre que juega hace diferencia, hoy creo que también la hizo, así que contento cuando esté y aprovechando cuando se va para que empiece a suar un poquito de minutos interesantemente. Muchas gracias. Gracias, chicos.